Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy vamos a hablar del noveno episodio de la serie de parecidos razonables en camisetas de fútbol. Ya sabéis, camisetas que se parecen a otra, no hablamos de plagios, no hablamos de copias. Ponme en comentarios qué más camisetas crees que se parecen, ¿vale? Dentro de poco es el episodio 10, intentaré hacer algo especial con muchos comentarios que me ponéis. Así que nada, sin más, vamos a empezar. Bueno, la verdad es que últimamente estoy un poquito a falto de ideas y tengo que recurrir a vuestros comentarios. Muchísimas gracias por hacerlo y por todo el apoyo que dais, los likes, las suscripciones. Y he tenido que recurrir al amigo Álvaro Tejero, que me ha pasado esta comparación entre la camiseta del Milan de la temporada 2007-2008 y la camiseta de Atlético Paranense, a ver si lo pronuncio bien, de ese mismo año, la temporada 2007-2008. Y la verdad es que son idénticas, son iguales, una es de Adidas, la otra es de Umbro, pero fijaos el concepto es el mismo. Evidentemente no son iguales iguales, pero ostras, se parecen un montonazo, yo creo que aquí sí que hubo inspiración. Vemos el cuerpo de la camiseta totalmente en rojo, ¿vale? Y luego vemos unos cuantos bastones en negros, así muy finitos. La publicidad de Bivin y de Pilko están a la misma altura, con la misma caja en negro. Luego el escudo del Milan y de Atlético Paranense están al mismo lado. Es verdad que Adidas va justo en el centro, el escudito de Umbro va a la izquierda, pero es que luego fijaos en el cuello y las mangas, que son muy parecidos. Los dos con trozos en negro, también con alguna raya por ahí en rojo, un par de rayas en rojo. Y desde luego son camisetas muy, muy parecidas. Cuando Álvaro me las pasó dije, no puede ser, o sea, son camisetas idénticas. Yo la del Milan sí que la recordaba, la de Atlético Paranense. A ver si sé pronunciarlo, no tenía ni idea. Y desde luego estoy súper contento, aunque Álvaro me las haya pasado, porque he descubierto dos camisetas que de verdad que son idénticas, que yo no sé hasta qué punto habrá habido inspiración, plagio, lo que sea, pero que desde luego son las que más se parecen yo creo de este top. Pero bueno, tú en comentarios me puedes poner al final del vídeo cuáles son las que para ti se parecen más. Bueno, continuamos ahora con la camiseta del Cagliari, la camiseta del PSG, la del Cagliari de la temporada 16-17 y la del equipo francés de la 19-20. Y me vais a decir, Juan, ¿esta ya la pusiste? No, creo que comparamos el PSG con el Crotone, que es otro equipo italiano. Y la verdad es que bueno, entre Macron, Zeus, Nike, Cagliari, Crotone y PSG hay un montón de parecidos. Ya sabéis que en esta serie a mí no me gusta poner equipos o camisetas que sean de la misma marca, entonces muchos en los comentarios me ponéis equipos de la misma marca. Intentad que no sea así, porque hay camisetas de sobra para ver comparaciones. Y en este caso lo estamos viendo. Observamos una camiseta totalmente en blanco, ¿vale? Las dos son totalmente en blanco, con la línea en la parte del escudo, tanto roja como azul. Luego, evidentemente, Macron va en azul, el Nike va en rojo y los cuellos son distintos. A mí personalmente me gusta más el del Cagliari y eso que el del PSG es bastante chulo. Luego las publicidades también tienen que ser distintas, pero lo que veis es que el concepto de la camiseta es el mismo. Una camiseta en blanco y la zona por donde pasa el escudo mete rayas en rojo y en azul. Es verdad que el Crystal Palace también hace camisetas muy parecidas a estas. O sea, la segunda equipación de no sé qué año en concreto era muy parecida. También el Lyon, también Carlos Manucci. Pero bueno, no voy a explotar más esta comparación, porque yo creo que ya habéis visto suficientes camisetas que son en blanco, con dos líneas del mismo color. Y en este caso es que la del PSG y la del Cagliari son idénticas. A mí, desde luego, se me parecen un montón. Pero bueno, si el PSG hubiese utilizado en su cuello, el azul y el rojo, ya sé que se hubiesen parecido al extremo. Pero bueno, vosotros decidme qué pensáis. Si estáis cansados de ver este tipo de comparaciones, donde Cagliari y Crotone siempre están, os gustan y queréis que busque más equipos, porque seguro que los hay. No sé, lo que penséis, déjamelo en los comentarios. Bueno, y ahora vamos a ver las camisetas que me ha pasado el amigo Jesús Hernández Vigil, que me ha dicho que compare las de Boca y las de Atlante. Es verdad que no son iguales. Las dos son de 2020 y no son iguales. Yo lo sé, o sea, estáis viendo que quizás sea la comparación que menos se parece. Entonces, ¿por qué las has metido, Juan? Porque fijaos en el patrón de Atlante. No sé cómo es la marca esta. No sé si pone UIN. Decídmelo en comentarios, que los amigos mexicanos lo sabréis mejor. Pero está claro que aquí ha habido una inspiración en el clásico diseño de Adidas, que este diseño ya se utilizó en los años 90, se diseña así como retro. Y evidentemente las camisetas no son iguales. La camiseta de Atlante es como azul, la camiseta de Boca es mucho más blanca. Dentro del patrón este que utilizan, la de Boca va en azul, va en amarillo, que los colores clásicos, la de Atlante es más azul oscuro y rojo. No es lo mismo, pero, ostras, el patrón es igual. Es que salen ahí como unos cuadrados girados que casi parecen rombo en la parte de debajo de los escudos de los dos equipos y es que se ve que hay una inspiración. Aquí yo creo que sí que la marca esta, que es más pequeña supongo, se inspiró de Adidas. Las camisetas no son iguales, pero el concepto sí y por eso la quería traer. Decidme si a vosotros os ha sorprendido este diseño. Yo, desde luego, no me lo esperaba para nada. Cuando me lo pasaron dije, ostras, tengo que meterlo sí o sí. Así que muchas gracias al amigo Jesús por pasármelo. Y a vosotros, en los comentarios, seguid poniendo cositas que yo os voy a leer y en próximos vídeos lo voy a traer. Y si has llegado hasta aquí, es importante que dejes un like, también que te suscribas al canal. Aquí te voy a dejar el episodio número 8 de la serie de Parecidos Razonables, que también está muy bien. Sígueme en mi Instagram, donde hago contenido exclusivo. Muchísimas gracias por estar ahí y mañana nos vemos con un nuevo vídeo. Adiós.